¿Cómo se va de América de Cali? Bueno, la verdad, con muchas ganas de seguir demostrando el fútbol que tengo, seguir trabajando para seguir aportando muchas cosas para América, para seguir entrando en historia del club, pero bueno, son cosas del fútbol, son cosas de la vida y bueno, hay que seguir para adelante. Tengo entendido que esta decisión no es netamente tuya, sino que fue un acuerdo entre América de Cali y Once Caldas que se diera pues su llegada al blanco blanco. Sí, exacto, prácticamente fue una decisión que se tomó, bueno, de parte y parte entre los dos clubes y obvio me lo hicieron saber a mí que había un interés, que si estaba interesado en hacer parte de Once Caldas, bueno, miramos todas las opciones que había, hablé con los profes, hablé con los directivos, sobre todo mi familia, mis empresarios, entonces al final llevamos un acuerdo que era quizás lo mejor para mí, para mi carrera y sobre todo mi futuro. ¿Qué le dijo el profe Polilla cuando usted tiene la oportunidad de hablar con él y decirle, Polilla, profe, tengo esta opción de irme a otro equipo, de no ser parte de su nómina, ¿cuál fue la respuesta del profesor Polilla da Silva con usted? No, el profe siempre fue sincero conmigo, fue lo primero que le dije cuando me lo acerqué, que fuera sincero conmigo y bueno, lo primero que me dijo a mí y lo que quizás me llevó a tomar la decisión, güey, eso de que él me dijo sin ningún rodeo de que si tenía esa oportunidad que la tomara, no sé con qué intenciones de pronto me lo dijo, pero yo lo tomé de la mejor manera y bueno, creo que es una linda oportunidad para mi carrera, para mi vida y para seguir creciendo como jugador y como persona. Igualmente cree usted, Michael, también que si se llegaba, bueno, si se llegaba a quedar en América de Cali, la competencia entre ustedes iba a ser bastante grande y lo digo porque hay muchos en su posición en estos momentos. De eso sí, no hay duda, todo el mundo sabe que la competencia cada vez se dio a poner más dura, los jugadores que estaban, estaban haciendo las cosas bien, el profe utilizaba algunos jugadores quizás que no eran de esa posición, en una posición de extremo, entonces ya así crecía la posibilidad de los jugadores que habían por posición y sabíamos que la llegada de pronto de Dubán, de pronto quizás de otro extremo, iba a complicar más las cosas, entonces creo que si en el primer semestre fue difícil tener minutos, creo que en este segundo iba a ser más difícil para mí. Y personalmente, ustedes como futbolistas, obviamente quieren sumar minutos en los equipos. Sí, claro, yo en lo personal, bueno, pienso que a la edad que yo tengo, lo que me conviene a mí en estos momentos es tener minutos, tener continuidad, porque creo que si no la tengo, al año siguiente conseguir un nuevo equipo, conseguir un nuevo contrato va a ser más difícil por eso, porque los equipos lo que miran es eso, que uno haya tenido muchos minutos en la temporada anterior, que haya marcado muchos goles, que haya tenido buen fútbol, entonces creo que eso me iba a afectar a mí en un futuro, entonces creo que por esa parte voy a que también tomé la decisión de venirme a Once Caldas. Personalmente, ¿cómo se va Michael de América de Cali? La verdad, tranquilo, sé que cada vez que me tocó entrar al campo, traté de dar lo mejor de mí, lo demostré en algunos partidos con goles, quizás de pronto con asistencia, entregando mi granito de arena al equipo, haciendo lo que el profe me pedía cada vez que entraba, ya sea de titular o entrando en los últimos minutos, como siempre pasó, pero obvio, uno como futbolista siempre quiere dar más, siempre quiere tener más minutos, y creo que eso fue lo que es el sinsabor que me deja, de que quede en deuda conmigo mismo, quede en deuda más que todo con la afición, con los directivos, que creo que eran personas que de pronto esperaban más de mí, pero obvio, sabemos que todo no dependía solamente de mí, sino de las decisiones que se tomaban en el cuerpo técnico. ¿Cómo, o mejor, cuánto le da, o cuánto considera usted, del 1 al 10, que le fue a Michael Barrios en América de Cali? Bueno, del 1 al 10, viendo los resultados que se dieron cuando yo estuve en el campo, los partidos que jugué, lo que pude aportar, pues en lo personal me doy, del 1 al 10 me doy como un 6, creo que no es un puntaje ni bueno ni malo, pero creo que es lo que siento que di de mí, conociéndome como jugador, como persona, y bueno, creo que es una etapa de mi vida que me ayuda a aprender muchas cosas. Michael, algo que también fue bastante complejo en el semestre que usted estuvo con América de Cali, fue esa eliminación de la Copa Sudamericana. ¿Cómo la tomó usted personalmente y cómo la tomaron ustedes también como grupo? Bueno, en lo personal a mí me dolió demasiado porque era una linda oportunidad para jugar el torneo internacional, no solamente con el equipo, sino en lo personal primera vez, pero bueno, creo que me dolió mucho más porque no pude estar en ese partido por lesión, creo que uno queda con ese sabor amargo de no poder aportar ese granito de arena para conseguir ese objetivo, entonces me quedaba para apoyar a los compañeros desde casa, lo hice 100%, pero bueno, al final creo que no se hizo un buen trabajo, no se jugó el mejor partido que todos queríamos, y bueno, al final el resultado fue negativo para nosotros, entonces creo que fue un punto negativo más para el semestre que sabemos que para el equipo y para todos nosotros fue algo que no esperábamos. ¿Qué le faltó a ese América de Cali para conseguir la clasificación frente a Alianza? Y no hablo solamente de lo que sucedió en Copa Sudamericana, sino también en contexto total, hablando también de la no clasificación en la liga. Bueno, no es un secreto para nadie que lo que faltó fue para mí continuidad, para todos los compañeros creo que de la misma forma lo ven así, creo que nunca tuvimos un equipo que repitiera tantos partidos seguidos antes de que pasara lo de la Sudamericana, después de la Sudamericana creo que los profes tuvieron más continuidad con un grupo, creo que se notó el cambio, entonces creo que a uno como futbolista creo que eso es lo que le da el ritmo de competencia, la continuidad, los minutos que uno juega, y bueno, creo que al final del semestre creo que se vio reflejado todo eso, entonces creo que a todos nos va a servir de enseñanza eso, tanto al cuerpo técnico que estaba como a los jugadores, a los directivos, entonces creo que es algo que hay que ver de pronto por un nuevo positivo. Además que en ese semestre hubo de todo en América, el cambio de técnico, ¿para ustedes fue bastante complejo eso, Michael? Sí, pasaron tantas cosas en poco tiempo que creo que afectó al grupo también, sabemos que el grupo lo armó prácticamente el profe Lucas, trajo los jugadores que él quería, los jugadores que necesitaba, hicimos una pretemporada con él, entonces creo que al final se notó el cambio cuando lo sacaron a él, que llegó el otro profe Parías, entonces creo que se notó el cambio porque tenían diferentes tiros de juego, diferentes metodologías de manejo de grupo, entonces creo que al final se vio todo eso, y bueno, para todos los, un secreto que fue un afecto grande para todo el equipo. Michael, ¿qué opinión puede darnos usted del profesor César Parías, que fue el último técnico que estuvo con usted en América de Cali? Bueno, uno siempre tiene que respetar las decisiones de los profes, del cuerpo técnico que uno tenga en ese momento, creo que fue lo que todos hicimos, respetamos las decisiones que él tomaba semana tras semana, partido tras partido, todos trabajamos de la mejor manera para ganarnos un puesto en cada uno de los partidos, al final él era el que tomaba la decisión, nos dimos cuenta, bueno, que era una excelente persona, un excelente técnico, con una manera de trabajar diferente pronto a otros técnicos, pero bueno, al final creo que muchas cosas que pasaron dentro del equipo, dentro del club, creo que afectaron eso al final, y bueno, nos dieron los objetivos que todos queríamos, que era clasificar a Sudamericana, clasificar a los cuadrangulares, llegar a finales, pero bueno, creo que es algo que nos enseña a todos muchas cosas, y bueno, para un futuro seguir trabajando todo eso. Michael, en redes sociales vi la publicación que le hizo su hermano Cristian, pues en su salida de América de Cali, ¿eso le da tristeza a usted? Me imagino, y no tengo duda de ello, porque uno de los sueños de ustedes como familia, era que pudieran jugar juntos, y ese sueño, pues se cumplió en América de Cali. Sí, la verdad, sobre esa publicación, bueno, ahí tuvimos, bueno, de mi parte, tuve sentimientos encontrados, alegría y tristeza, bueno, digamos la tristeza, porque, obvio, ya estaba acostumbrado de pronto a estar junto con él, compartir campo, compartir camerinos, compartir muchas cosas, tanto con él como con la familia, creo que estábamos tratando de recuperar tiempo que habíamos perdido, bueno, estando porque yo estaba lejos, siempre las vacaciones de nosotros nos concidían, entonces creo que estábamos pasando un buen momento como familia, como hermanos, pero contentos por eso, porque pudimos disfrutar el día al día al máximo, cada momento bueno, cada momento malo que pasamos dentro del equipo, pues lo vimos juntos, tuvimos la posibilidad de hacer historia, marcando goles en el mismo partido, jugando juntos, más de dos partidos, entonces creo que es lo único que nos dejó el sin sabor, pues eso, no pacificar a Sudamericana, no llegar a cuadrangulares, y no pelear por un título juntos, entonces creo que por esa parte la tristeza, y por otra parte la alegría, pero agradecido con Dios, porque me dio esa oportunidad de tenerlo al lado un buen tiempo, y por cumplir muchos sueños que teníamos como familia, y desde niño que queríamos cumplir, entonces agradecido con eso. ¿Qué opinión tiene Michael Barrios sobre este equipo que está conformando el profesor Polilla da Silva para el segundo semestre de la Liga Colombiana? Bueno, es un equipo que están armando para ser campeón, para pelear finales, para perder a cuadrangulares, entonces creo que es una nómina muy grande, de nombre, por jugadores, de buen recorrido, de buena experiencia, pues en lo personal solamente les deseo que les vaya muy bien, que hagan un buen torneo, y bueno, que cada uno de los compañeros que pude compartir con ellos, pues les vaya de la mejor manera, que puedan demostrar el fútbol que tienen, y que puedan como equipo lograr los objetivos que se trazan desde el comienzo del torneo, entonces creo que es un grupo, un equipo al que cualquiera debe tenerle miedo, tanto de local como de visitante, porque sé que es un equipo que el profe está armando para salir a jugar, a buscar los partidos, entonces creo que siempre en cualquier plaza que vayan van a complicar. Si en el futuro se le da la oportunidad de regresar a América de Cali, de volver a la institución, ¿Michael Barrios regresaría? Bueno, no tengo ningún rencor con nadie en América, creo que salí de la mejor manera ya, como te lo decía ahorita, creo que mi paso por allá fue un aprendizaje para mi carrera, para mi vida, las cosas no se dieron en el momento, pero bueno, uno nunca puede decir no a algo que uno no sabe que va a pasar en el futuro, de pronto quizás por mi edad, ellos no van a querer tenerme nuevamente por allá, pero bueno, si algún día me llega a presentar la oportunidad, y bueno, es algo que me gustaría repetir, porque hoy es un equipo grande, un equipo que tiene una gran hinchada, y bueno, porque sé que quedé en deuda con todos ellos. ¿Qué opinión tiene Michael Barrios de la hinchada americana? No, que es una hinchada demasiado grande, que en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, siempre están apoyando, no se dieron cuenta ahora en Ecuador, en México, que fueron a apoyarlos allá, ellos soñaban con jugar torneo internacional por lo mismo, para salir del país, bueno, no se dio la oportunidad, pero bueno, ahora en pretemporada, les dieron esa oportunidad de viajar, de tener ese sueño cumplido, entonces creo que por algo se llama la pasión de un pueblo, por algo dicen que junto a la nacional, una de las barras más grandes de Colombia, entonces creo que eso debe llenar de entusiasmo a cada jugador que hace parte de América, porque obvio, en lo personal siempre, que iba a cualquier ciudad que iba, ver hincha regirnos en el aeropuerto, ver los banderazos que hacían en el hotel, eso lo llenaba a uno de alegría, saber que mucha gente estaba detrás del mismo sueño que nosotros teníamos, en los partidos locales, pues obvio, a pesar de las cosas que estaban pasando, en ese momento, pues la gente iba a apoyarnos, cuando se ganaba la gente disfrutaba, y como todo equipo grande, obvio, nadie quiere perder, ningún hincha quiere que su equipo juegue mal, entonces creo que es razonable todos los momentos que se vivieron, los momentos que ellos pasaron de rabia con nosotros, entonces creo que, vuelvo y te digo, como te lo digo ahorita, son cosas para uno aprender, entonces hay que seguir adelante. Michael, y ahora, en el blanco blanco, en su nuevo equipo, en su nuevo reto, ¿qué expectativas tiene con el Once Caldas? Bueno, las expectativas mías son grandes, creo que, primero que todo, vengo a prepararme, y, de la mejor manera, adaptarme a lo que es, la altura acá, a lo que es el clima, conocer los nuevos compañeros, el nuevo cuerpo técnico que tengo, entonces creo que, la expectativa que hay, que conseguir un buen grupo también acá, un grupo que es unido, que lucha por, por el mismo camino, vienen motivados por, por clasificar el último semestre, a los cuadrangulares, después de tantos años, una ciudad que, que la gente es muy cariñosa, muy tranquila, entonces creo que, yo vengo con la expectativa esa, de ganarme un puesto, sumar, la mayoría de minutos que, que pueda tener, aportar mi granito de arena, aportar muchos goles, asistencia, y bueno, ¿por qué no soñar con, con pelear cuadrangulares, y pelear un, un título acá en, en Secalda? ¿Qué le dijo el técnico? ¿Ya tuvo la oportunidad de, de, de hablar con él? Sí, desde el primer día, eh, fue la persona que me recibió acá, eh, lo poco que he conocido de él, un buen técnico, una buena persona, que sabe lo que, lo que quiere, sabe por dónde quiere llevar este grupo, y bueno, creo que, eh, es una persona que, que lo demostró el semestre pasado, que, que, que quiere objetivos, quiere cumplirlo, y bueno, creo que, hay un grupo muy bueno para, para lograrlo, entonces, eh, trabajar para, para, eh, demostrar por qué me trajeron acá, demostrar, eh, de pronto lo que, lo que soy como, como jugador, como persona, y bueno, eh, no dejarlos a ellos mal, por, por quererme traer, por poner la mano, en mí, eh, y darme toda la confianza, de traerme, sabiendo que, las cosas que, que habían pasado en América, pero bueno, creo que, un nuevo, un nuevo camino, un nuevo capítulo, y creo que, empiezo desde cero, entonces, ahora tengo la linda oportunidad, de, de volver a pelear por un puesto, y bueno, de sumar, en muchas cosas, acá en Once Calda. Michael, agradecerle por su tiempo, y por los minutos, que nos regala aquí, en el Supercombo del Deporte. No, gracias a ustedes, por la invitación, y nada, eh, desearles lo mejor a todos, y, aprovechar para agradecerle a todos, los hinchas, escarlatas, por cada cariño que me brindó, eh, en el estadio, fuera del estadio, eh, cada vez que, que tuve la oportunidad de encontrarme con alguno, en otra ciudad, pues, por el cariño que me brindaron, y bueno, si algún día, eh, hice algo mal, algo que no les gustó, pues, pedirles disculpas, pero, es parte del, de este deporte, es parte de, de la vida que uno lleva como futbolista, entonces, creo que, más que todo, agradecimiento hacia ellos, y bueno, desearles lo mejor. SIN, Música, Gracias por ver el video